¡Hola, buenas! Aquí es Cool y hoy volvemos con otro capítulo más de Assassin's Creed Odyssey. Bueno chicos, estamos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, ¿vale? Tenemos aquí al líder de la zona, pero exactamente ¿dónde lo habíamos dejado? Pues mirad, tenemos casi todo hecho de la conia y tenemos que continuar, pues aquí, estamos en Esparta ahora mismo, tenemos que continuar haciendo estas ubicaciones de aquí. Vale, para ahorrarnos un poco de tiempo, lo que vamos a hacer son todas estas ubicaciones, las voy a hacer fuera de cámara, ¿vale? Haciendo un corte y después vamos a venir aquí con este barco, nos bajaremos por esta zona de aquí e iremos a la Argólide, ¿vale? Una vez que entremos en la Argólide, yo creo que lo suyísimo sería ya pues retomar ahí el vídeo, gente, porque en esta zona ya tenemos misiones principales. Aún así, pues eso, hay que ir poquito a poco, así que venga, voy a hacer estas ubicaciones de aquí, que son estas cuatro ubicaciones, contando esto de aquí también, ¿vale? Todo esto, vamos a terminarlo todo porque serán ubicaciones de campamentos, tal y cual, y después esta de aquí. Una vez que esté aquí en esta ubicación y la completemos, que será seguramente un lugar de estos de buceo, pues ya nos vamos a otro sitio, ya veremos hacia dónde vamos. Venga, vamos al lío, que me espera aquí un ratazo, pero bueno, merecerá la pena. Vale, chicos, estamos en la Argólide y hemos hecho ya un punto de interés, una ubicación, estamos en Cenotes de Heracles, ¿vale? Hemos hecho todo esto de aquí, ya veis, Monumento de las Nereidas, todas las ubicaciones de aquí, aquí a lo que había era mucha ciudad, Limnai, por ejemplo, esto de aquí era otra población, que era pitana, y luego campamentillos. Así que vamos a venir a esta ubicación de aquí, que tiene pinta, ¿vale? Tiene pinta de que es el último, el último de los animales que tenemos que cazar para Daphne, así que lo vamos a hacer ahora mismo, a ver qué es. El rey de las bestias. León de Nemea. Vale, chicos. Esto tiene pinta de complicado. No sé cómo hacer esto, la verdad. No le puedo atacar desde aquí. ¿Lo veis? Vale, a ver cómo lo hacemos. A ver si le podemos atacar desde arriba, que lo dudo. Vamos a intentar atacar a los leones desde aquí. Vale, para ir ganando adrenalina, ¿sabéis? Y para tener menos enemigos. Vale, lo tenemos casi al máximo. Un león negro, ¿eh? Cuidado. Vale, le hemos quitado bastante. Vale, vamos a atacarle con esto. Vale, con esto nos podemos recuperar. Se está quemando, además. Perfecto. Tenemos la mitad de la vida, ¿eh? Vale, me acaba de reventar. Eso no me lo esperaba. Recuperamos un poco de salud. Vale, perfecto. Chicos. Nos hemos quitado a los otros leones, pero aún así... Sigue siendo difícil, ¿eh? Venga. Podemos, ¿eh? No lo veo. Vale, hemos esquivado justo en el momento propio. Vale, eso es para recuperar salud. No le he dado. La he liado ahí, gente. De milagrito, ¿eh? Vale. Vale, chicos. No la puedo liar. Vale, recuperamos salud Estoy un poco mal, no os voy a engañar Vale, eso le ha dado de milagro Voy a cambiar al hacha un rato, ¿vale? Bien, chicos Bien No le he dado, pero he recuperado salud, ¿vale? Vale, ahí no lo hemos dado La lío, todavía la lío, ¿eh? Listo Gente Madre mía Bueno, ha costado, pero se ha hecho León de Nemea completado Creo que no nos queda ningún animal por cargarnos Así que vamos a ir A esta taladilla de aquí ¿Vale? A ver qué hay ahí También así desbloqueamos viaje rápido Y después de eso Nos vamos a ir a ver a Daphne Para entregarle todas las pieles Y que nos den la armadura legendaria completa Y así nos la equipamos A ver qué tal A ver qué tal queda Yo espero que esté guay De hecho vamos a cambiar ya el outfit Porque ya tenemos aquí el outfit este de asesino Desde hace bastante tiempo Y nos pondremos el nuevo Ha salido a la primera, ¿eh? Normalmente ya sabéis que Me cuesta un par de intentos O algo así Pero bueno A ver Siendo prudentes Y teniendo lo de la armadura esta Que cuando utilizamos las habilidades Que requieren Adrenalina de esta Subimos Recuperamos salud Vista de Perseo Recuperando salud Se pueden hacer bien los combates También recordad que estoy en difícil Hay una dificultad más grande todavía No sé yo si sería capaz de pasarme el juego Hombre, sí, claro Con más intentos Con más dificultad Venga, vamos Pillo esto porque así En un momentito Vamos donde Daphne Y volvemos aquí Lo retomamos justo aquí En este sitio Que no tenemos que buscar otros lugares Mirad, además ahí hay una ciudad O algo así Perfecto Chicos Se ha dado bastante bien Pues eso Vamos a hacer ahora Viaje rápido Donde Daphne Vamos a completar Todas las misiones de caza Que creo que no nos queda ninguna Y así nos quitamos Algo de encima Voy a comprobarlo antes de ir ¿Vale? Por si acaso No vaya a ser que me quede Alguna misión o algo A ver Mundo y personajes Están todas ¿Vale? Solo tenemos que entregarle todo A Aquí a Demóstenes está en Agriptica Sellos espartanos A Demóstenes Vale, pues deberíamos hacer Las dos misiones Tanto una como otra Así que vámonos Ahora mismo Ya Directamente A donde Daphne ¿Vale? Que no recuerdo Dónde estaba Creo que estaba por aquí ¿No? No era por aquí ¿Dónde estaba? Aquí arriba Templo de Artemisa Llévale las pieles a Daphne Si no está aquí ¿Dónde está? Vamos a ver Porque yo En teoría estaba aquí No, pues no está aquí Está a 11.000 metros En aquella dirección ¿Y esto? Chicos 11.000 metros En aquella dirección ¿Se ha bugueado o algo? A ver Estoy mirando Hacia allá 11.000 metros Hacia acá Ah, que está aquí En kiosk Vale Pues chicos Me queda un ratillo Para llegar allí Así que vamos a hacer un corte Y cuando esté delante de ella Volvemos Vale, chicos Estamos aquí No sé qué pinta Daphne aquí La verdad Pero bueno Vamos a hablar con ella Merecía la pena Solo por verte Tengo la piel del león La piel del león De Nemea Magnífica Como su cazadora Tú también La fuerza es Estéril Ante la belleza Hasta el propio Heracles Sucumbió a ella Me matas con tus palabras Igual que matas a las bestias Con tus armas Ojo Todavía no has visto nada ¿Así? Vale Cazadora de bestias Me alegro de volver a verte La piel del lobo Licaón Los lobos son depredadores salvajes Pero muy astutos Muchas personas sucumben ante ellos Si sucumbo ante algo No será una bestia Será alguien de aquí De Kios Aquí no hables de sucumbir Mejor piensa en ascender A nuevas cotas Aquí tienes la piel de llena Cógela Odio a esas bestias polgosas y carroñeras Tenemos que aprender A ver la belleza en todo Tienes razón Son animales que se dejan llevar Por sus instintos Y nosotros no La piel del jabalí Venga Es más complicado matar a este jabalí Que al de Cali Pero no hay gorrino Que no se pueda trenchar Los dioses se acertaron Cuando eligieron enviarte Voy donde me indican los dioses Si me trajeron hasta ti Tienen sentido del humor ¿Y eso? Hablaremos de los dioses Y sus deseos Cuando termine tu cacería Adiós Gente Esto huele mal La piel de la osa Calisto Ojalá hubiese visto A esta criatura En plena naturaleza Debía de ser impresionante Lo era Pero en este mundo Existen cosas Que son mucho más hermosas ¿Y salvajes? De lo contrario Hacerse con ellas No supondría un desafío Vamos allá Otra vez gente Hoy doblete Misión completada El lobo de Likaon ¿Y ahora se va de aquí? El jabalí de erimanto Bueno, no te enfades Vale, ¿y ahora qué? Chicos Misión completada La osa Calisto La caza de las diosas Y aquí viene La nueva misión Voy ¿Ya estoy aquí? ¿Ahora me vas a decir Qué está pasando? Hermanas Como ordenan nuestras leyes Y la propia Artemisa Ha llegado el momento De mi prueba Por eso os presento A Cassandra Será mejor que te expliques Por Hades ¿Qué está pasando aquí? No te preocupes No tienes nada que temer Déjate ya de misterios Dime la verdad Con cada generación Artemisa envía Sus mensajeras A la naturaleza Para sus hijas Estas criaturas Representan La presencia De un contendiente Digno de ser un líder ¿Un líder? ¿De qué estás hablando? Derrótame En un combate a muerte Y conviértete en líder De las hijas de Artemisa Si te niegas Dejarás de existir Para nosotras Igual que antes ¿Líder? Así es Si me matas Las hijas de Artemisa Serán tus aliadas Los dioses Nos han juntado Para vivir este momento Decidas lo que decidas No hay marcha atrás Debe de haber otro modo Daphne No puedo matarte Creía que ahora éramos Amigas Son las normas De las hijas No las he creado yo Solo cumplo La voluntad De la diosa Aprecio Nuestra Amistad Pero Artemisa Y las tradiciones Al cuerno Con las tradiciones No quitaré la vida A alguien que respeto Admiro Y ¿Acaso escupirías A los dioses A la cara? Desde la primera vez Que te vi Sentí una Conexión Dime que tú No la sientes tan bien Venga gente Que se puede ¿Por qué haces esto? Me estás matando Daphne No No desafiaré Artemisa Aunque me parta El corazón Me entregué a ella Hace mucho tiempo Pero Daphne No voy Y a romper Mi promesa Lo siento Pero Márchate Y no regreses Si nos volvemos A ver Te mataré As de la caza Hijas de Artemisa Da la vuelta Y huye Mis dios Deberías haberme escuchado Lo siento No se puede hacer otra cosa ¿O qué? Vale Y esta ¿Quién es? No se gente Me parece un poco raro Me parece un poco raro A ver Aliadas Artemisa Me da un poco igual La verdad Después de todo ¿No? ¿Cómo lo podríamos Haber hecho de otra manera? Voy a intentar cargar partida ¿Vale? Y nos vamos a enfrentar En combate Voy a guardar ahora ¿Vale? Porque nosotros hemos elegido Esta opción Claramente Pero voy a cargar partida Y voy a probar Hacer Otra opción ¿No? A ver ¿Qué pasa? A ver si Luchando contra ella De alguna manera La puedo noquear En vez de matarla Y conseguimos Otra opción No se Es por probar Vale Chicos A ver Saltamos todo esto Debe haber otro modo Lo intentamos Vale Gente No le hemos matado A ver ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Vale Chicos No sé qué me aporta esto La verdad Pero No mucho Lo que pasa Que mola también Tener a las hijas De Artemis A tu cargo Porque ya entras Y no es zona hostil ¿Me entendéis? Es una chetada esto Bueno Es lo que hay Me voy a quedar Con esta opción Haber matado A la tía Por practicidad Vamos a hacer Estas ubicaciones De aquí Yo creía que no O sea Tiene que morir Si o si No hay otra manera Pues Chicos Volvemos aquí Vamos a hacer Por ejemplo Las dos ubicaciones Que están aquí A la derecha En la costa Y luego Vamos a hacer Las ubicaciones De la zona Central Voy a hacer Un cortecito Chicos Para hacer Las dos ubicaciones Esas de ahí A la derecha De la zona este Y ahora Volvemos Vale chicos Hemos hecho Unas cuantas ubicaciones ¿Vale? No ha habido Nada interesante He hecho esta ubicación De aquí Que me dice Mata al animal alfa ¿No lo he matado? Si lo he matado Vale Vamos a solucionarlo Lo he matado Pero estaba como Fuera de la zona Así que Voy a ir para allá Y vamos a volver A esta zona de aquí Hemos hecho estas ubicaciones De aquí Así que voy a ir Primero hacia acá Y luego vuelvo O mejor aún Si, si Voy a hacer eso Chicos Es que si no Estoy dejando una ubicación Sin completar Sin necesidad Así que voy a ir para allá No me había fijado He matado al animal Pero estaba como fuera De la zona de rango Del punto de interés Y entonces no me lo ha dado Vamos a ir ahí Y vamos a ir a la otra ciudad Que hay aquí al lado Que me imagino que es una ciudad Porque desde lejos se ve ¿Vale? Se ve desde aquí ¿Veis? Es eso de ahí abajo Así que a ver si Si me da la misión Al llegar Y cuando esté allí Volvemos en un segundo Y seguimos Vale chicos Efectivamente Se ha solucionado Con lo que os contaba Y estamos llegando ya A esta zona Que me imagino Que no tendremos Que hacer aquí nada Nueva ubicación descubierta Mata al capitán Y roba un tesoro Bueno pues Lo hacemos ahora En un segundito Venga Let's go Chavales Dos capitanes Y dos tesoros Me he equivocado De tecla Y ha pasado factura De mi equivocación Podría haberlo hecho Todo en sigilo Pero no ha sido así Listo gente Vamos a esconder aquí Los cuerpos Para que si viene alguien No se Escandalice Y lo que no sé Es donde está El El otro El otro cofre Vale Vamos a entrar aquí Muy bien Muy bien No tendré ningún problema No sé No sé ni como No me está viendo ese Venga Venga Hasta aquí Un ciervo Gente Vale 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 El mercenario Fuera Y este es el líder ¿No? Que nos falta Digo yo Listo Venga Vamos a pillar los tesoros Y ubicación completa Uno Y el otro Está por allí Por aquí Ubicación hecha Siguiente punto Vamos a ver Que hay por aquí Bueno Tenemos una Una atalaya Vamos a subirnos a lo alto Por aquí Muy bien Casandra Haces bien Vamos a subir por aquí A ver Que podemos Averiguar En esta ubicación Y habrá que ver Donde está la misión Que teníamos que hacer Por aquí Porque por aquí Ya sabéis Recordad Que teníamos una misión De hecho La podríamos activar A ver La misión que tenemos Por la Largolide Bueno Tenemos varias ¿No? Los teoremas En alguna parte De la ciudad de Argos Vale Pues aquí no es Vamos al siguiente punto Chicos Vamos a hacer Por ejemplo A ver Es que No sé cómo hacerlo Quizá me venga aquí Y haga estas ubicaciones Que si luego Podemos volver Y hacer esto De aquí Sí Vamos a ir Para aquí Para esta zona Vamos a hacer Las ubicaciones De ahí Así que voy a ir Para allá A ver qué es Y las completamos Vale chicos Nueva ubicación Descubierta Epidauro Es una ciudad Que tendrá Varias ubicaciones Y también Y también Tienen aquí A un mercenario Que no conocemos Y que será Un Un élite Vale Nos da Una castañita No me parece Para tanto Venga Vámonos A alguna ubicación Por ahí Cercana A ver Esta está A 157 metros Esta está A 51 Y esta a 110 Pues vamos a esto Una óstraca Bueno Ya estaba yo De menos Las óstracas Chicos Vamos a ver Qué pone En esa óstraca Vale Voy a matar A este Y ahora lo vemos Vale Vamos a leer La óstraca Por si acaso Hemos estado ya A ver si sabemos Dónde es Se dice Que pretendían Destruir Una preciosa reliquia En la fragua De Festo Desciende Por la chimenea Del volcán Y pisa Con mucho cuidado Ya se han Abrasado Varios Tratando De recuperarme Vale Chicos Eso Lo haremos Más adelante Vamos a completar Esta ubicación Que hay que robar Un tesoro Y matar Un capitán Vale Si lo pillamos Por la espalda Tampoco me lo cargo Necesitamos Más daño Vale Eso lo vamos A conseguir Aquí Tenemos un puntito De habilidad Y daño De asesinato Por la espalda A ver si es suficiente Vale Es que los quiero Quiero poder Quiero poder asesinar Alguno que otro Sin gastar Adrenalina Vamos a esconderlo Que vienen para acá Siempre En el peor momento Vale Vale Hemos completado La ubicación Vamos a salir De aquí Como quien no quiere La cosa Como si aquí No hubiera pasado Nada Como si aquí no hubiera pasado nada Gente Lo habéis visto ¿No? Impresionante Bueno pues tengo la atalaya aquí Vamos a pillarla Vamos a pillarla Que seguro que es cualquier tontería Y en el próximo capítulo Pues podríamos hacerlo De la fragua De festo O incluso antes que eso Quizá debería hacer otra cosa Porque hay otra ubicación Aquí cerca Bueno me lo voy pensando De aquí al próximo capítulo Yo voy pensando también En cómo planificar la ruta En el mapa Para no volver hacia atrás Muchas veces Casa de Eristena Hay que robar dos tesoros Y matar a un capitán Los tesoros Veo uno Ahí están los dos Vale Chicos Eso era Importante Vale Con esto lo podemos arreglar No sufras Muero Ala Fuera Capitán Cao Vamos a por los tesoros Aquí está el primero Y el segundo Debería estar Cerca Se me ha liado Por no tener adrenalina Chicos Vale Vale El tesorito ¿Dónde está? Vale Vale Por aquí Listo Perfecto Bueno Gente Lo vamos a dejar por aquí Que llevamos ya suficiente tiempo por hoy Espero que os haya gustado Si es así como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao Hola Chau 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 Gracias por ver el video.